Buenos días chicos y chicas, aquí Kenky08 en un video de Black Ops 2 y estoy con esta pistolonga que me recomendaron en el reto de las pistolas que uno empieza y vamos a ver si nos vamos positivos aquí, que espero que sí, hasta ahora estamos dando... que embuste, que embuste, que embuste, espérate, espérate, que no me maten, que no me maten, que no me maten, que vamos muy bien, que no me maten, por aquí vi a alguien brincando, ¿verdad? Ojo, soy yo que estoy media loquita, míralo, 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 ¿lo ven? Yo lo veo, yo lo veo, ¡lo veo! ¡No! ¡No, no! ¡Qué pocas balas tiene! Ok, ya aprendimos algo, esta pistolonga tiene poquitas balas, pero dispara muy bien, ¡uh! carajo, pero me gusta, me gusta, me gusta, a la vez pillamos una vez, seguimos por ahí para abajo, no hay frenón, no sé cómo decirlo, vamos, 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 que vamos bastante bien, espero completar este reto, porque si no, el fo... ¡Uh! ¡Bueno! Y headshot, Dios mío, espérate, que estoy que estás recargando constantemente, porque esta pistolita, ya vi que es escasa de balas, ¡mira ese campero! ¡Uh! ¿Dónde se trepó? Yo no sabía que se podía treparla, ¡ihí! No se preocupen que algún día me treparé yo ahí a campear, es que, sinceramente, a mí no me gusta campear, porque es muy aburrido, yo como que me aburro tanto, y... ¡Uh! 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 ¡Ay! Dios mío, pero estamos matando aquí, estamos acabando con el equipo, y me aburro mucho si... Si campeón, no sé, es como que... Y ahora, esperala aquí, 200 años, a que llegue alguien... ¡Uh! ¡Cómo que no! Mira, ¿verdad que yo puse las betis? ¡Ih! 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 ¡A tirar betis! ¡A tirar betis! ¡Para que exploten mis amigas! ¿Dónde estaban? Aquí fue que me mató, y ya desapareció. ¿Dónde? ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Doble kill! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doble kill de cara encima! ¡Y para allá! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos por aquí! Me voy por acá, porque ya fui por ahí, y pues quiero... Quiero diversidad, y quiero diversidad, y que no me maten, porque... Capaz que por aquí pillo, y me tiro por aquí rápido. ¡Uh! 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 ¿Qué? Esto es una zonita, este va con mucho cuidadito Es que si tú te metes, papito Yo no puedo ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! Que no lo mato Que no, que se creían Que lo iba a matar Lamento desilusionarlo Yo también pensé que sí Vamos a ver, ¿Ese era bueno o era malo? Espero que era bueno Espero que fuera bueno Porque si no me lo dejé pasar ¡Hola! Hay alguien por aquí Pues no Pues no hay nadie ¿Dónde está la gente? ¡No se me escondan! Esta pistola es buena, de verdad Es buena No sé por qué no la había usado antes Esto mato Con estas pistolitas así Mato más que con la Manowar esa ¿Qué pasa? Si pueden, en los comentarios Déjenme ¿Qué pistolas además de la Manowar son buenas Para usarlas y ver Cómo me va? Porque con esta me va muy bien Mira, mira ¿En serio? ¿Dónde tú estabas, mojón? ¡Uh! ¿Dónde estaba este cochino? No te preocupes Voy para allá Voy para allá Y te voy a estostosar Y te voy a estostosar ¡Uh! ¡Qué susto me dio esa bolsa! ¡Uh! Dije ¡Uh! Mira, mira Mira ¡Eh! ¡Me muestra otra vez! ¡No! ¡Maldito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el asqueroso? ¿Dónde está? ¿Lo mataste? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Su cristal! Tranquilo, bombón Mira, mira, mira Ahí está ¡Uh! Déjame recargar Recargamos, recargamos Que siempre Le doy dos Dos muertes A las pistolas Casi siempre Dos balías Dos balías Y recargo Pero con esta Ya vi que No se puede dejar tan ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Vete! ¡Está haciendo el trabajo sucio! ¡Bastate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Kenki! ¡Vamos, Genki! Ven aquí ¡Uy! Se marcaba Se marcaba Míralo, míralo Ese alaceno Me mata ¡Siempre me mata! No puedo con ese Con el bebo pan Ese Me cago en el pan No en el pan de comer En el pan este En serio Que pescado Que no lo puedo matar De una vez Todas las veces me va ¡Uh! ¡Bom de iva! ¡Bom de iva! ¡Bom de iva! Por fin De verdad Por fin Por fin lo mato Miren, mira Ahí hay alguien No es que he cargado Lo sé Pero es que En estos momentos ¡Uh! Ahora sí puedo Ahora sí puedo ¡Ahora sí! Lo va a tirar por todo este sitio Que este sitio Es muy cantente Para la gente ¡Uh! ¿Dónde estás tú ahí? Se quedó como ¡Uh! Me están tirando A ver ¿Ahora qué hago? ¿Corro? ¿O no corro? Ok Aquí este gifonio Creo Creo Sí Este gifonio aquí ¡Vámonos! ¡Subimos! Y que no me maten Que no me maten Porque siempre me quitan las abejas ¡Píralo! ¡No! ¿Cómo que no tenía bala? ¿En serio no había recargado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué coraje! ¿No había recargado? No sé qué pasó ahí No entiendo ¡No entiendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Amigo! ¿Dónde están? ¿Están disponiendo aquí O allá? Porque me confieso Mira Están disponiendo aquí ¡Suscriptor! Buena gente El suscriptor ¡Vamos! 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 ¿Cómo vamos? ¡Uh! ¡Vamos en el tope! ¡Vamos en el tope! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Postemos! ¡Sí! ¡Postemos! Vamos a ganar esto Lo voy a ganar Por todo lo alto Siendo yo la ¡Número uno! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Recargamos! ¡Recargamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ay! No lo vi No lo vi No lo vi De verdad ¡Uh! Es que como iban de negro Se clamufajean Eso al principio Cuando empecé A jugar Campero de mierda Este es el campero asqueroso Este cochino Cuando empecé a jugar este juego Ah Este no era aquí Eh Me confundía mucho Como aquí Tanto detalle En comparación con el Black God Don Pues me confundía Y a todo le disparaba Pero ya ¡Uuuh! No Esa no cuenta ¿Qué cuenta? ¡Shh! Dije que no cuenta Porque estaba hablando Y me confundí Vamos La verdad que es difícil Hablar y jugar Inténtalo Si nunca lo han intentado Inténtalo Vamos ¡Uh! 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 ¡Uy! ¿Dónde están? ¡Míralo, míralo! Asqueroso No me vengan ¡Ay! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Uh! 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 ¡Qué sucio! Mira Voy a patinar Esto por aquí Y esto por acá Y me voy por aquí Porque por ahí Estoy pillando mucho ¡Míralo! ¡Uh! 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 Esto se mueve mucho Esto sabe jugar bien Esto se mueve mucho Yo no me muevo tanto Porque me mareo ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Te veo! ¡El cholongo! ¡Uh! No le pude Dale Voy a tirar Esto allí Y esto aquí Y ojalá Y explote algo Por aquí hay alguien ¿Lo sabe? ¡Claro! ¡Vuelo a usted! Que por aquí hay alguien Vélatelo ¡Vélatelo! No sé dónde esté Gispón Amigo Tú vienes de allá Y me... ¡Míralo! ¡Claro que viene! ¡Viene el microchiquí ¡Bombón! ¡Qué bien mío! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué me da! ¡En serio! Estamos pillando Empezamos bien Y ya... Llevamos un poquito Kaki Llevamos mal Gente Ahí está mi peja Te las presento ¡Shh! ¡Lachita! Se llama Lachita Lachita, por favor Por favor Estamos clavando Lachita Ok No sé dónde esté Gispón Y eso puede ser Mi muerte total ¡Oh! Pero mi Betty Sí saben dónde está Mi Betty Son las duracas Y saben dónde está ¿Aquí quién está? ¡Uf! Nadie Nadie Uno de los buenos Aquí vienen Por aquí vienen ¡Los presento! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¡Yii! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Uf! ¡Vente! ¡Mataos veinte! ¡Veinte! ¡Uy! ¡Ya se está acabando el tiempo! ¡Dios mío! Pero estamos ganando Estamos ganando No pasa nada No pasa nada Se está acabando el tiempo Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo voy a hacer el final kill ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Mira esos final kills! Todo el mundo los encuentra La gente Menos yo Y ya todo el mundo ahí Matándomelo Menos yo ¡Míralo! ¡Mis final! ¡Me lo llevaron! ¡Ah! Voy a tirar por aquí Tiro esto Tiro esto Tiro esto Tiro esto Y no me lleve el final kill ¡No! Pero ganamos Y estuve primera Veinte diecisiete Muy bien Estuvo muy bueno Así que Espero que les haya gustado el video Si dan like Comentan Compartense Suscriben Se les va a agradecer Nos vemos En el próximo video Chao chao Bye Ay que guapa Me veo Ulala Mamazonga Adiós Adiós